Como se llama un caballero de como de 75 años, se desmaya, en el... ahí en... pero Ricardo Lyon compró bien así. Chuta. ¿Por qué? Se sigue una enfermera y se... por favor, y se empezó a apuntar la gente. Por favor, oxígeno aquí. Yo lo voy a reanimar. Y empieza... ¿Enfermera? Y era una enfermera que bailaba. Como bailarina. Se sienta en los pies. Se sienta en los pies aquí en esta parte. Empieza. Empieza así, ámbres. Mira, J.C. Oye, abre tus ojos. Mira hacia arriba. Mira, oye, esta buena está loca. ¿Cómo le va a decir eso? Oye, abre tus ojos. Mira hacia arriba. Y no pasaba nada. ¿Y que hoy estaba muerto? Este igual se murió. La gente comentaba, comentaba. No, no, no. ¿Qué está haciendo? Tranquilo, tranquilo. J.C., ahora viene J.C. Tranquilo. Y se sienta justo en el estómago, caballero. Empezamos.